Yo creo que mi país sería una maravilla si no existieran paracos y mucho menos guerrilla. Hay que resaltar lo bueno, culturas precolombinas, los verdigas a sus mujeres y a ser botas a petirar. Mi país sería hermoso, linda tierra colombiana, mas si no lo dirigiera el Presidente Pastrana. Colombia saldrá adelante como una damana y aquí se compondrá Estefan y se sube Noemí. Si los niños fueran libres y los campesinos miles, no acabarán sus esperanzas con los gritos de fusiles. Colombia que es tan hermoso, de rosas y margaritas, de claveles y jazmines y mujeres muy bonitas. Sería potencia mundial y me lo cogía de lindo, pero si no lo robaran esos hijos de putas trincos. Allá en la Sierra Nevada es un hermoso confín, Manizales es muy linda y no más bello en Medellín. Si yo fuera Presidente, haría algo sensacional, esta Feria de las Flores, Perú a nivel nacional. Mi país es tan glorioso, esto se está confirmado. Es pedir ver el progreso sin lagartos del Senado. Mi país sería mejor y aquí hasta el Cerro de Cumbia, si Atlético Nacional representara a Colombia. Siguiendo un embajador a criticar la nación, Colombia no necesita una certificación. Esto sería un paraíso, sería tierra del sueño, si el Presidente de Colombia fuera un perro antioqueño. En Italia hacen pasta, por eso usted no se enraica, Perú acá somos mejores, hacemos bandera paisa. Pero estamos en Colombia y ya es hora de soñar, iré entre todos unidos, si la vamos a cambiar. Colombia es la inspiración de los más lindos cantares, allá un pueblo es Santa Marta y nos bañan estos mares. ¡Gracias!